Bueno, episodio número 9 de los enredos de Ilenia. Yo soy Ilenia y me encontráis en Instagram y en Raedtri como IleniaNeeds, os lo dejo por aquí abajo. Bueno, si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Espero que encuentres algo que te guste y que haga que te quedes. Y si eres reincidente, pues muchísimas gracias por volver y aguantarme otro episodio más. Bueno, yo ayer grabé este episodio y se escuchaba muchísimos ruidos. La vecina, la amiga, la prima, la escalera, se escuchaba todo. Porque yo pensaba que no se veía tanto, pero cuando me puse a ver el episodio... ¡Ay, mamá! Pensé, pero si van a pensar que vivo en una finca de locos. Entonces, pues como que no. Así que, nada, aquí estoy de nuevo. A ver si esta vez creo que es como esta hora de la siesta. Todo el mundo duerme la siesta y nadie va a hacer más ruidos de los que toca. Así que, bueno, vamos a empezar. No tengo mucha cosa acabada, solo tengo una cosa acabada. Las vacaciones no me han cundido para nada todo lo que yo pensaba. Esto ya me ha pasado alguna vez, que siempre quiero que las vacaciones me cundan un montón. Y al final, tú haz planes que la vida ya se encargará. Así que, bueno, al viaje me llevé el proyecto que he terminado y luego hice un segundo viaje. Donde me llevé otro proyecto pequeñito para ir haciendo porque no me podía llevar los macroproyectos que tenía. Así que, bueno, vamos a empezar por proyectos terminados, ¿vale? Y el primero y único proyecto que tengo acabado es este de aquí. Son los Scala Socks de Zaira, de la danza de mis manos. Que este fue uno de los patrones que me regaló por mi cumpleaños. Lo veis ahí, el caladito. Y que me ha encantado tejer. La verdad es que tejerlos me ha encantado. Todavía no me los he puesto. Ni siquiera los he bloqueado. O sea, los he puesto aquí para que podáis verlos. Y ya sé que no se ve muy bien, pero es que hoy hace un día espantoso y hay poca luz. Así que estoy con la luz artificial. Bueno, artificial, la de la habitación. Es que... ¡Ay, Dios mío! Así que, bueno, espero que podáis ver más o menos. Yo os lo acerco aquí para que veáis el caladito. Y ahora os explico. La construcción. Primero, los tejidos con aguja del 225. Con regia de Sachsen Mayer. En Magic Loop. ¿Vale? Entonces, bueno, los calcetines llevan un calado. El derecho lo lleva en el empeine derecho y el izquierdo, por si no era izquierdo. Porque así cuando te los pones, el dibujito queda a un lado. Entonces, bueno, el patrón está muy bien explicado. O sea, le pongo un 10 de 10. Totalmente recomendable. Y si no has hecho nunca calados, creo que es bastante fácil seguirlo. Y iniciarte así un poquito en los calados, creo que este patrón es bien. Así que, bueno, empiezo hablándote de... ¿Cómo se va a construir? ¿Cómo se construye? ¿Se va a construir? No. No se construye. Construcción y leña. De la puntera a la caña, ¿vale? Haces la puntera y seguidamente empiezas a hacer el calado. Haces los centímetros que te pide según tu talla. Haces el gase. Talón de vueltas cortas. Haces la solapita y luego ya la caña. Y haces el elástico. El elástico es de uno por uno. Y es el cierre... Elastic... No lo sé. Te lo escribo aquí y ya tú te lo miras. Creo que no lo había hecho nunca. Y si lo he hecho alguna vez no me acuerdo. Y me ha gustado mucho también. El acabado de cómo queda... Pues bien. No sé si lo podáis a poder apreciar. Pero bueno. Muy chulo. Muy bien. Y me gusta. Así que nada. Este es mi único proyecto. Acabado. Eso. ¿Qué más? Bueno. Vamos a ir a proyectos en progreso. Pero no os voy a enseñar los que os enseñé la última vez. Porque están como estaban. Excepto el Ninilchik Suancho de Caitlin Hunter. Que me salió una cosa en la pantalla. Perdón. Ya. Menos el Suancho de Caitlin Hunter. Que ya estoy empezando las mangas. Y todo lo demás está igual como estaba. O sea no... No hay novedades al frente. Entonces os voy a enseñar dos, tres que tengo en proceso. Que uno lo habéis visto y los otros dos no. Entonces voy a empezar por este de aquí. Que este fue el que me llevé a Ibiza de vacaciones. Que son los basiquitines de merche de tecolada. Y aquí está. Bueno. Tengo que empezar en elástico. Pero no lo he empezado. Así que mirad. Este es el calcetín. Es un talón de vueltas cortas alemanas. Se empieza de la puntera a la caña. Y muy fácil. O sea. Si nunca has hecho calcetines. O como yo. Te gusta solo hacerlos. Todos del derecho. Sin pensar. Este patrón es ideal. Porque hasta merche lo ha dicho. Que una vez que te lo aprendes. Ya sabes. Los centímetros. El no sé qué. El no sé cuántos. El mini gasset que le hace. O sea. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Entonces los estoy tejiendo con agujas del 225. Y los estoy tejiendo. Con este ovillo que me regalaron. Hace un par de años. Que es este de aquí. Signature for ply. De West Jersey Spinners. En 100 gramos. 400 metros. Para agujas del 225. Pero. Yo lo veo mucho más fino. Pero mucho. O sea. Empecé a hacer los calcetines con el 2,5. Porque creo que en un patrón ponía del 2,5. Creo. Creo. Estoy segura. Y pensé. Bueno. Pues vale. Voy a probar. Y que me quedaban unos agujeros. O sea. Me quedaban. Aparte enormes. El punto no me quedaba bien. Entonces bajé al 225. Volví a empezar. Y al 225. Entonces bueno. 75% lana. Y 25% nylon. Y a ver. Así que me gusta mucho. Cómo está quedando. El color y todo. Lo que pasa. Es que yo pensaba que serían como rayas completas. No esta remezcla que hay como por aquí. Que te hay una raya aquí en medio. Esto es lo único que no me convence. O sea. Tú los ves así. Y es muy bonito. ¿Sabes? O sea. Es muy colorido. Y me gusta mucho el colorido. Pero esa raya ahí en medio. Pues no sé. Creo que no me termina de convencer. Los voy a hacer porque me gustan. Pero ¿sabes? Pues ese. Pensaba que eran rayas como más. Bueno. Más perfectas. Fija. Ya está. Sin más. No lo es. Pues no pasa nada. La perfección no existe. Y en lo hecho a mano. Muchísimo menos. Ya os lo digo. Vosotras que tejéis sabréis que lo hecho a mano. Es único. Así que. Listo. Este es el primer proyecto en proceso. Que no va mal. No va mal. Tengo que empezar el segundo. Pero quiero empezarlo cuando justo acabe el elástico. Porque si no. Me cambia la tensión. Si ya no me espero una semana. Empezar el segundo calcetín. A mí me cambia la tensión. En cambio. Si acabo y empiezo. Me quedan iguales. Entonces. Lo voy a hacer así. Bien. Luego. Otro proyecto en proceso. Que este es un test. Que este no lo habéis visto. Evidentemente. Pero. Podemos alberver. Y enseñarlo y todo. Así que yo os lo voy a enseñar. Este diseño es de Yarn Brigade. Creo que lo estoy diciendo bien. Y se llama Rocío. La diseñadora. Y el chal. Es el chal. Chalar. ¿Vale? Y es este de aquí. Que es súper bonito. Y súper adictivo. O sea. Me perdonan. Pero es que este punto. Es como decir. No quiero parar. Estás todo el rato ahí. Tiquitiquitiquitiquitiquití. Y dices. Bueno va. Entonces bueno. Os explico la construcción. ¿Vale? Esta. Se empieza por la punta. De aquí. Y entonces vas haciendo aumento. Y a los dos lados lleva un i-cord. ¿Vale? Lo estoy tejiendo con agujas de 3,5. Se me está saliendo la aguja. Con agujas de 3,5 de Nidpro. Y el material que estoy usando. Es este de aquí. Es manioca de Rosas Crafts. Aquí lo tenéis. Que es manioca premium. 100% lana. Lana superwash. ¿Vale? En 50 gramos. 200 metros. O sea. A mí me está cundiendo bastante. Todavía no llevo. Llevo un buen trozo. Y no he acabado el primer ovillo. Uy. Que se me cae. Y me está gustando. El tacto de esta lana. Y. Y cómo se trabaja. Cómo define el punto. Creo que es un poco elástica. Así que me voy a acercar un poco. Para ver si lo puedes ver. Que es. Ves que hace ahí. Un poco elástico. Entonces. Bueno. Lo he hecho al 3,5. Normalmente. Yo los chales. Cuando ponen al 3,5. Yo lo hago al 3,75. O al 4. Porque a mí me gusta que queden. No sé. Ya mal evaporosos. Más grandes. Más lo que quieras. Pero esta vez. Como vi que la lana cedía. O sea. Que era bastante elástica. Decidí hacerlo al 3,5. Así que bueno. Os lo estoy enseñando al revés. Este es el chal. Después. Al final. Lleva otro i-cord. Encima del i-cord. Y es súper bonito. El de Rocío. Lo hemos visto. Y es espectacular. Así que bueno. Estoy deseando. Me quedan nada. 200 puertas. Así que bueno. Muy guay. Este es el siguiente proyecto. En proceso. Porque igual. Se me ha ido un poco. Todo de madre. O sea. Yo lo tenía bastante controlado. Pero me parece que. Que se me ha ido. Se me ha ido. Así que bueno. No pasa nada. Y después. El último. Proyecto en proceso. Que os voy a enseñar. Ya sabéis. Que yo los miércoles. Con Cris. De la bolsa Cristina. No hay sol. Tejemos todos los miércoles. Granis. Bueno. Voy a hacer un inciso aquí. Porque el otro día vi el episodio de Elsa. De ganchillar. Y dijo que se iba a unir. A tejer los miércoles. Granis con nosotras. Todo el mundo. Que quiera tejer granis los miércoles con nosotras. Es más que bienvenido. Así que Elsa. Te esperamos el próximo miércoles. Para tejer granis. O unir granis. Entonces bueno. Yo ya he terminado por fin. De hacer todos los granis de la manta de la abuela. Así que como ya he terminado. Puedo empezar a unir. Y ya he empezado a unir. Así que os voy a enseñar un poco cómo va. No la voy a abrir entera. Porque es gigante. Pero sí os quería explicar. Cómo la estoy uniendo. Porque. Os acordáis. Se me ha hecho la picha un lío aquí. Aquí. La iba a unir con una costura. Muy bonita. Que queda muy bonito todo. Y la empecé a coser. Pero no me gustó nada. Entonces. Decidí hacerlo de otra manera. Le pregunté a Cris. Que cómo iba a unir ella sus granis. Y me dijo. Me mandó un vídeo. De cómo iba a unir ella los granis. Y pensé. Pues también lo voy a hacer así. Porque me gusta más. Pero es maldita. Así que. Pues nada. Os voy a enseñar. Y ahora os explico. Que no se me caiga la cesta. Porque esto pesa un poco. Uy. Si os la estoy enseñando al revés. Así va. Es. Es enorme. O sea. Está aquí doblada. Y doblada. Y doblada. Pero quería enseñarosla. Que mirad qué bonita. Estoy súper orgullosa de esto. De este momento. Estoy muy orgullosa. Espero para finales de mes tenerla unida. Toda. Ya me queda menos. Me parece que me quedan como 40 granis. No es tanto. Así que llevo unidos 50. No sé. Más o menos. Y entonces. Los estoy uniendo. Me voy a acercar un poco. Bueno. Digamos que mi gran y acabado es así. ¿No? Entonces. Le hago. Empiezo una segunda. Una última vuelta. O sea. Mi gran y lleva siete vueltas. Entonces. Voy a hacer una. Hago una octava vuelta. ¿No? Digamos que empiezo como por aquí. Bajo. Y a partir de aquí. Es cuando. Me pongo a unirlo a este de aquí. Que tocaría. Los uniría así. ¿Sabes? Me tocaría unir los otros dos lados. Y entonces. El efecto que hace. ¿Veis? ¿Qué queda? ¿Veis? ¿Veis ahí la unión? No se nota. O sea. Si yo la alejo así. Creo que no se nota mucho. Pero. Esta es la unión de aquí. Así que bueno. Proyecto Bata de las Abuelas de Avecina. Al final. Estoy empezando a ver la luz. Por fin. Pero tengo que decir que. He empezado otra manta de granis. Porque evidentemente. No iba a dejar a Cris sola tejiendo los miércoles. Así que. Esta es la más chiquitita. De muchos colores. Esta sí que va a ser de muchos colores. Y de algodón. Esa sí va a ser de algodón. De todos los algodones que tengo. Pero más pequeñita. De granis más pequeñitos. Ya está la vecina gritando. Así que espero que no la escuchéis mucho. Bueno. Uy. Se me ha caído esto aquí. Perdón. Que. Se me ha caído la tabla de corte. Y se va a caer otra vez. Ya. Vale. Creo que va a aguantar. Vale. Y estos son todos los proyectos en proceso. Que os voy a enseñar en este capítulo. En el siguiente más. Y espero que más acabados que otra cosa. Vale. Más cosas. Proyectos futuros, futuribles. Bueno. Todos los que tengo. Ya lo sabéis. Que se me va a la pinza. Pero se me ocurrió que porque siempre cada año quiero un jersey de Navidad. Y a mí me gusta ir al conjunto. Me gusta que vayamos iguales. No. Aunque sea el día 24 o el día 25. O sabes. Pero normalmente es el 24. Entonces siempre que vamos a las tiendas de ropa. Digo. Ay mira. No sé qué. No sé cuántos. Y este año he decidido que lo voy a hacer yo. Entonces pedí ayuda por Instagram. Y me enseñasteis bastantes. Pero me he decidido en especial por uno. Que os voy a poner una foto aquí. Y ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama. Esto está fatal. Pero lo tendréis aquí. Os pondré una foto. Es un diseño que ha salido en julio de este año. Y me lo mandó la chica de. No sé cómo se llama. Perdóname. Knit Croc Cake. Knit Croc Cake. Os lo dejo aquí adquirido. Y me dijo. Mira a mí me ha gustado este. Y dije. Ay. Me encanta. Y es que me encanta. Me parece muy original. Porque es entre Halloweenesco y navideño. Tiene ahí una remezcla. Sí. Tiene una remezcla. Entonces. Me gustaría tejer. No uno, dos. Dos. Me gustaría tejer. Dos. Pero no sé si va a ser posible. Porque bueno. Se avecina otro proyecto. Entonces. Que no. Del que no puedo hablar. Entonces. No sé si para finales de mes lo tengo más o menos todo controlado. Creo que podré hacerlos. Y si no. Pues nada. Los empezaré. Los empezaré. Y los acabaré. Y ya pues para el año que viene. Pues ya está. Ya los tendré. No lo sé. No sé. Me gustaría acabarlos para este año. Sí. ¿Va a ser posible? No. Seamos realistas. ¿Para qué nos vamos a mentir? Nos podemos autoengañar. Pero. A ver. Por favor. Sabes. No soy una machine del tejer. No estoy todo el día tejiendo. Me gustaría. Sí. No estoy todo el día. No. Así que bueno. Eso por un lado. Así que. Ese es el único futurible que voy a deciros porque tengo muchos. Y ese sería el que más ahora mismo me gustaría que tal. Y después de esto. Bueno. Hice una mini compra. Nada más. Es lo único que he comprado. Porque yo me mantengo. Me estoy manteniendo y lo estoy haciendo. Pero lo único que he comprado ha sido porque mi tía hace amigurumis. Entonces. Hablando amigurumis de este. Os voy a hablar en el próximo episodio. De este pequeñín. De esta pequeñina. Pero tengo un pequeñín. Así que. Estados atentas. Pero bueno. Mi tía teje amigurumis. Y el otro día. Bueno. El otro día. Cuando estaba en Ibiza. Me dijo. Ay. Me quiero tejer la lolita gótica. Digo la lolita gótica. Y me enseñó cuál era. O pongo aquí otra foto. Me parece. Una monada. Y yo dije. Ay. Pues venga. La tejemos juntas. Y mi tía me dijo. Vale. Pero la tejemos a la vez. Digo. Bueno. Pues la tejemos a la vez. Sí. La tejemos. Dice. Pero no puedes avanzar. Si yo no avanzo. Porque tú eres más rápida que yo. O sea. Mi tía. Condicionándome. Para tejer. Vale. Entonces fui al bazar de allí. Porque aquí en Valencia no he encontrado el bazar que tenga esta marca. No sé. Muy bien. No sé. Allí estaba. Aquí no. Entonces no sé. Así que fui al bazar y compré estos dos ovillos. Bueno. También compré el blanco. Pero no lo he traído. Que es de la marca Medisa. Que seguro que sabéis perfectamente cuál es. Entonces nada. Este es el color 28. Y este es el color 21. 100% acrílico. En 80 gramos. 220 metros. Vale. Para aguas del 2,5-3. Y para ganchillo del 2. Yo lo estoy haciendo con el 2,5. Es un hilo. Un poco. Elástico. Que no sé si lo vais a poder apreciar. Pero bueno. Tiene ahí una elasticidad interesante. Me está gustando mucho cómo queda. Para la muñeca. Entonces bueno. Ya la hemos empezado. Y mi tía ya tiene las dos. Tenemos los dos zapatos. Y las dos piernas. Yo tengo una pierna. Y bueno. Tengo una pierna y la otra medio empezada. Ella ya ha terminado las piernas. Entonces me está esperando a continuar. Pero yo no puedo continuar. Antes que ella. Así que nada. En eso estamos. Porque como dice que soy muy rápida. Pues que he trampa. Así que nada. Eso es lo único que he comprado. Así importante. Bueno. Y el mystery. El mystery cal. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Esto empezó el jueves. Creo que era día 6. Empezó el jueves. O el viernes. Creo que el viernes. Lanzó la pista. Puede ser. Sí. Creo que no. El jueves. No lo sé. Pero bueno. No pasa nada. Yo he empezado la pista. Y al final encontré la combinación perfecta. Y os la voy a enseñar. Y así os hablo también un poco de todo. Me ha dado por los grises. Bueno. Llevo 5 repeticiones. De la pista. O sea. Que todavía me he quedado un rato. Pero me está gustando mucho. A ratos. Pero cortos ratos. Se me hace un poco monotona. Pero la verdad es que estoy muy emocionada con la forma que está cogiendo. Estoy intentando no ver mucho spoiler. He visto combinaciones muy chulas. Procuro no meterme en botchoni. En Instagram. Para no llevar muy bien. ¿Sabes? Así que bueno. Bien. De momento lo llevo bien. Entonces bueno. Os voy a enseñar cuál va a ser mi combinación. Y os voy a hablar un poquito de esto. ¿Vale? Mi combinación va a ser esta de aquí. ¿Veis que me ha dado por los grises? Estoy yo en modo gris. No sé. Nunca me había pasado esto. Pero estoy en modo gris. Así que. Este es mi color principal. Mi contrast color. Y mi accent color. Súper bonito. ¿Vale? Y lo voy a tejer con musa. ¿Vale? Y os voy a hablar un poquito de musa. Pero primero os quiero enseñar los colores de cerca. Se parece bastante al que sale en la cámara. Quiero decir. No está. Te está dañando el color real. Igual ese gris es una chispa. Más oscurito. Pero. Muy bien. Vale. Hablemos de musa. Musa es una nueva marca de hilos que ha salido. Y bueno. Vamos a ver. Tienen cuatro tipos de hilado. Tienen fingering, deca, moer, silk y algodón. ¿Vale? O sea. Organic, cotón. Creo que se dice. Bueno. Y yo voy a tejerlo con fingering. ¿Vale? Vamos a analizar la etiqueta. Y así os podré un poquito explicar la historia. Vale. Bueno. Es para agujas del 2,5-3. Y para ganchillo del 2,5. ¿Vale? En 50 gramos hay 200 metros. A ver si os enfoca ahí un poco. Creo que no me he enfocado mucho. Bueno. La etiqueta es de papel. ¿Vale? Y vamos a ver. Es medino fingering. ¿Vale? Y aquí pone. A high quality Spanish yarn. Yarn se refiere al hilo. ¿Vale? No se refiere a lana. Se refiere a que es el tipo de hilo. Entonces es un hilo de alta calidad con origen en España. Pero es el hilo. ¿Vale? Esto quiero remarcarlo mucho porque creo que hay gente que se está confundiendo y no nos queremos confundir. Entonces yarn es el tipo de hilo. Entonces pues lo que os decía. Tiene cuatro tipos de hilo. El de K. El fingering. El moer. El moer silk. Creo que se dice. Y el organic cotton. El moer silk. Que os voy a poner una foto por aquí. Lleva 70% moer y 30% seda. ¿Vale? Y la seda es natural. No es seda rústica. Yo no os voy a explicar el proceso de la seda. Es un poco largo. Entonces. Si queréis saber el proceso de la seda. Podéis preguntarlo directamente. Que os lo van a explicar. Sin ningún tipo de. De nada. O sea que os lo van a explicar. De manera muy abierta y. Con las cosas muy claras. O sea que no podéis preguntar. Pero es seda natural. Ahí. Sí. Seda natural. No seda rústica. ¿Se lo estoy diciendo bien? Es que creo que sí. Que estoy diciéndolo bien. ¿Seda? Sí. Seda natural. No seda salvaje. Ahora no lo sé. Si no lo estoy diciendo bien. Os dejaré por aquí. Una nota. Rectificándolo. ¿Vale? Pero es seda de muy alta calidad. ¿Vale? Ya que el proceso que conlleva. Pues eso. Hace que sea una buena seda. Vale. Más cosas que os quiero decir. Este hilado. El hilado. O sea. La forma del ovillo. Se produce aquí en España. En el norte de Cataluña. ¿Vale? Y tiene un proceso muy interesante. Yo lo voy a hacer como súper resumido. Porque si no. Nos podríamos pasar aquí mucho rato. Pero. El proceso. Bueno. El Organic Cotton. Perdón. Antes de empezar con el proceso. El Organic Cotton. Que os dejo una foto aquí también. Tiene forma de cadeneta. ¿Vale? Que eso. Para las crocheteras. Como yo por ejemplo. Que también hago ganchillo. O para vosotras. Que también hacéis ganchillo. Es una maravilla. Porque no se abre la hebra. ¿Vale? Yo todavía no lo he probado. Pero en la foto. Espero que se pueda apreciar. Que tiene forma de cadeneta. Entonces. Esto hace que el hilado no se abra. No como otros hilos que he trabajado. Que se abren bastante. Entonces. Me gustaría ahora. En unos días. O el mes que viene. Pedir. Porque me gustaría hacer una mantita de algodón. Y os lo enseñaré. En cámara. Para que lo veáis. ¿Vale? Y os hablaré de. De lo que me parece. Y todo eso. Pero bueno. De momento. Yo estoy trabajando con esto. Y me parece una maravilla. ¿Vale? El proceso. Vale. Yo lo voy a decir. Como muy. El proceso es de alta calidad. Y respetuoso. Para la fibra. ¿Vale? Respetuoso para la fibra. Esto también quiero remarcarlo. ¿Vale? Bueno. Entonces. Esto pasa. Por un proceso muy largo. ¿No? Entonces. Primero se hace un hilo muy fino. Después se va doblando. Se dobla. Y esto hace que sea for play. ¿Vale? En este caso. Finger. El tipo de torsión. Las torsiones. Pueden ser en S o en Z. Esta torsión es en Z. Pero es una torsión totalmente normal. Como podrían tener cualquier otra marca. Con esto te quiero decir. Que bueno. Es una torsión. En Z. Que hace que la hebra no se abra. Pero bueno. Es una torsión que podría hacer. Rogue One. O como se llama la otra marca. Ahora no me va a salir. Pero bueno. Rogue One. Mota. Creo que The World Dreamers. También tiene este tipo de torsión. O sea. Es una torsión. Normal. ¿Vale? No es nada. Quiero decir. Torsión en Z. Lo guay de este tipo de torsión. Es que hace que no se abra la hebra. ¿Vale? Entonces esto es muy guay. Después también. Se vaporiza. ¿Vale? Para que el hilado quede esponjoso. Después se tiñe. ¿Vale? En unos armarios. En un sitio así especial. En unos armarios especiales. Y después. Cuando ya se ha teñido. Se hace una segunda vaporización. Entonces esto lo que hace. Es que por ejemplo. Cuando tú cuelgas un jersey en la percha. Y se queda en la marca. Esta segunda vaporización. Hace que el hilo. Vuelva. O sea. Se quite. Esa esquinita que se le ha quedado. Y quede todo lo esponjoso que queda. Y te llega a ti. A casa. ¿Veis? No sé si lo podéis apreciar. Pero. Es muy esponjoso. El tacto. Es. Increíble. Y el trabajar. Lo que lo estoy trabajando con el Misterical. Es una pasada. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno. Por último también os quiero decir. Que esto también quiero decirlo. Y lo repito. La producción del hilo de los ovillos. Se produce en España. Pero. En ningún momento. Se ha dicho. Que el vellón sea de aquí. ¿Vale? O sea. En ningún momento. Y esto también quiero. Me pongo un poco seria. Porque a veces creo que hay maldad en el mundo. Y bueno. Quiero decir que a muchos tintoreros y tintoreras independientes de España. Las bases no son de España. De muchas tintoreras. Quiero decir. Yo no. Vienen de muchas partes del mundo. Las bases. ¿Vale? Entonces. Aquí se puede producir esto. ¿Vale? La hilatura. El hilado. Pero el vellón. O las bases para teñir. Muchas veces no provienen de España. Entonces creo que esto también es importante. Que lo sepáis. Porque yo no lo sabía. Y me lo han explicado. Y me ha parecido muy interesante. Entonces bueno. Si queréis saber más información sobre esto. No dudéis en escribirle directamente a Musa. Porque estará encantadísima de atenderos cualquier duda. Del hilo. Y os animo enormemente a que lo probéis. Porque bueno. Calidad-precio. Pocas marcas tienen calidad-precio. Entonces creo que a mí de momento me está gustando mucho. Y ahora voy a hacer otro proyecto con la de K. Y que os lo enseñaré el mes que viene. Y estoy segurísima de que no me va a decepcionar. Así que bueno. Solo quería deciros eso. Que súper recomendable. Esta es mi combinación para el Miss Pedical. Que estoy súper, súper, súper enganchada. ¿Vale? Y ahora cambiando de tema. Me gustaría hablaros. He visto él. Porque claro. Ya grabé el podcast. Pero como la vecina tal. Y tengo que volver a grabarlo. Esta mañana me he visto el episodio de Grillanas. De Fanny. Estefania. Y bueno. Me ha encantado sus reliquias de la muerte. O sea. Yo no tengo reliquias. O sea. No tengo reliquias de la muerte. No las tengo. Y me gusta mucho ver. Las reliquias. De Fanny. Me ha encantado. Y tiene un montón de manejas preciosas y maravillosas. Pero ha creado un hashtag. Que os lo voy a dejar aquí escrito. Porque para mí Fanny es impronunciable. O sea. No impronunciable. No sé cómo. Es que Halloween. No sé qué. No sé nada más. Halloween. ¿Por qué no le llama Halloween? Le llama Halloween. O sea. Eso es muy guay. Os recomiendo que os paséis a ver el último episodio. Porque es que no defrauda. Está chica no defrauda. Entonces es como que si vais a tejer un proyecto de Halloween. Pues que uséis este hashtag. Que voy a dejar por aquí otra vez. Yo voy a intentar. Y digo que voy a intentar. Bueno. Quiero saber. Igual. Mi lolita gótica. Que os la he enseñado antes. Igual es su cuenta como proyecto de Halloween. Yo creo que da miedo la gótica. Entonces igual. Mi proyecto de Halloween es ese. Porque me gustaría tejer el nuevo jersey que ha sacado. En Itin Como Quiero. Que os lo dejo aquí. En una imagen que me parece espectacular. Pero no me va a dar tiempo. O sea. Lo he sacado como muy justo. Y estoy metida en un berenjenal que te cagas. Entonces no me da tiempo a tejerlo. Que me lo tejéis para el año que viene. Muy probablemente. Porque me parece el jersey perfecto para llevar el día de Halloween. O sea que. Si os da tiempo. Y os apetece tejer un proyecto de Halloween. El jersey de Itin Como Quiero es perfecto. O sea. Es ideal y chulísimo. Y bueno. Otra última recomendación. Y esto ya. Esto hoy se acaba pronto. Porque hoy es corto. El otro día también estuve viendo el episodio de ganchillear de Elsa. El segundo episodio. Que se llama A muerte con las agujas. Me parece. Ahí os cuenta por qué ella no teje con las dos agujas. Pero que está picada. O sea que Elsa vamos a seguir creándote. Hay necesidades de las dos agujas. Pero hablaba de las lanas low cost. Creo que era como muy interesante. Creo que tenéis que pasar a verlo. Porque dice cosas muy guays. De las lanas low cost. Yo solo os voy a decir que podéis tejer con lo que queráis. Y que vuestro tejido no es menos. Por ser. Quiero decir. Todas tejemos con lo que queremos o con lo que podemos tejer. Al final tejer es un hobby. Para muchas personas es un trabajo. Evidentemente. Y me parece maravilloso. Pero que para las que es un hobby. Da igual que sea A, B o C. Entonces tejer es bonito. Es algo hecho a mano. Y puedes tejer con lo que más te guste. Yo tejo con todo. Con todo o con todo lo que puedo. Y ya está. Espero que os paséis a verlo. Porque os va a gustar un montón. Así que bueno. Este episodio queda un poco corto. Un poco conciso todo. Creo que nunca me pongo tan seria. No sé. Pero bueno. Nada. Que nos vemos en el próximo episodio. Que espero haber acabado muchas cosas. Contaros otras muchas cosas. Y nada. Espero que os haya gustado. Que si te ha gustado. Que me des me gusta. Que si tienes alguna preguntilla. Me la dejes por aquí en comentarios. En la cajita de información te dejaré la página. Ay. Calla. Calla. Stop. Stop. Corten. Repetimos. Se me había olvidado hablaros de Aquelarre. Fíjate. Si me he puesto nerviosa. Aquelarre. Me ha llegado la revista. Bueno. Os cuento. O sea. Esta es la portada. Este es el diseño de Sofía Izaguirre. Que es súper bonito. ¿Vale? Este año. Creo que la revista. La calidad del papel y de las fotos. Es completamente. Ay mira. Está saliendo el sol. Es totalmente. De. Muy buena calidad. Y me gusta mucho. Como salen las fotos. Os voy a enseñar. Voy a mostrar un proyecto que me encanta. Que ella ya sabe que me encanta. Y se lo he dicho mil veces. Pero es el cuello a brioche de Pettinga Vinagrillo. Que es súper bonito. Mírate el dibujo que tiene. Y el degradado de colores. Es que se ve súper, súper bonito. ¿Vale? Y después. Bueno. Os voy a enseñar mi vestido. La foto que han puesto del vestido. Que también. No estoy viendo nada. Pero se ve súper bien. Las fotos se ven súper nítidas. El papel. Me encanta. Y otro proyecto que me encanta. Es esta súper capa. De aquí. Que me encanta. Me parece. Súper bonita. Entonces bueno. Este es el índice. Y los hilos con los que se ha tejido. Cada proyecto. Y el proyecto bien explicado. Esperaos que os voy a enseñar. Como bien explicado. Pero no os voy a enseñar el patrón. Evidentemente. Mirad. Mi dibujo. Os lo enseño de lejos. Este fue mi dibujo. Que yo no sabía dibujar. Y ahí ponen las medidas. ¿Vale? Entonces bueno. Aquí arriba. Lo voy a acercar así. Casi se puede acercar. Aquí tenéis. El número de ovillos. Los materiales. Los puntos empleados. Las tallas. La muestra. ¿Vale? Y los puntos especiales. Bueno. Todos los puntos y abreviaturas. Los tenéis aquí al final de la revista. Y si tenéis alguna duda. Pues venís aquí. Veis cómo se hacen. Y listo. Así que bueno. Quiero deciros que aquelarre. Está inspirado en las brujas. Que esto no os lo he dicho. Está inspirado en aquellas mujeres. Que sabían mucho. Para la época que les tocó vivir. O sea. Pues músicas. Médicos. Médicos. No sé. Qué más pone. Se posee son médicos. Comadronas. O sea. Y está inspirado. Todos esos proyectos. Están inspirados. En esas mujeres poderosas. Entonces bueno. Vidas que se perdieron de brujas. Que no existieron. O sea. Es que creo que es una colección súper bonita. Súper representativa para las mujeres. Me gusta mucho. Porque es como sentirnos poderosas. Fuertes. Y porque lo somos. Todas. Y bueno. Y eso. Y que os recomiendo un montón que os la compréis. Que os dejáis algún proyecto de aquí. Que si os dejáis el vestido. Me va a hacer súper ilusión. Y que me etiquetéis. Cualquier duda. Pues ya sabéis dónde estoy. Así que nada. Ahora sí me despido. Con esto y un bizcocho. Hasta noviembre. ¿Vale? Espero el próximo episodio. Traer proyectos acabados. Nada. Que os cuidéis mucho. Que os mando un beso muy grande. Y que nos vemos en el próximo episodio. Que si te ha gustado. Que le des like. Que te suscribas. Y que si tienes alguna dudilla. Pues que me preguntes. Un besito. Chao.